¡Hola chicos! Muy buenos días. Estamos aquí en Clases de Campur. Me alegro mucho de verlos, de ver ahí sus caritas. Uy sí ya les tengo unas más. Chicos, chicos, a ver, acá ven. Perdon Miss, fue sin querer. ¡Erica, por favor! ¿Qué es Miss? Perdón. ¡Erica! ¡Erica, la música! Recuerden, micrófonos apagados y concentración. No puede estar en la cama, no puede estar viendo tele porque estamos en clase. Erika, te estoy viendo en la cámara Por favor, pongamos atención Mis, yo estoy del jardín, ¿puedo estar del jardín, cierto? Ivonne, pero Ivonne, hay que estar en una mesa, hay que estar bien dispuesta No nos estamos entendiendo, Ivonne, por favor Perdón Mamá, ¿dónde está la chola? Perdón A ver, apagamos los micrófonos Nos apagamos los micrófonos para yo poder comenzar con los valores Ya, hoy día vamos a hablar del valor del mes ¿Dónde está la Ramona? Mira Ya, qué linda, ya, pero déjela porque no puede estar con... ¡Qué linda! ¿Dónde está la Ramona? Javier Ya, ya Mira, miren, ustedes van, van a interrumpir, pero van a interrumpir Ya me acordé, ya me acordé Ok, dígame, necesito que ustedes me pongan atención Miren, llevo, ¿cuánto? Diez minutos, todavía no puedo ni siquiera pasar la lista Entonces, de verdad Ramariz, no le pregunte a la mamá Usted me tiene que decir, ¿qué evaluación tienen mañana? Mis, 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 ¿puedo, puedo, por favor, ir al baño y volver? Sí, Pauli, vaya al baño y, pues Mamá, mi hermana, po Silvia Silvia, por favor Silvia, mira, mira mi perrito Disculpe, mis, es que es el último capítulo Tamara, apaga la tele, por favor Tamara, se ve la tele ¿Qué pasa con Juan Francisco? Juan Francisco, ¿por qué no me dice cuál era el valor que íbamos a ver para continuar con la clase? ¿Cuál es el valor que estamos viendo este mes? ¿Qué pasa que no dormí mucho? El trabajo del colegio me tiene muy exhausto Sí, niño, sí, yo lo sé Son muchos trabajos Mira, estamos desbordados con todo lo que hay que hacer Erika, yo ya te he llamado la atención tres veces Vamos a seguir el conducto regular ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a mí, a mi papá le llegó el informe Y tengo en todo cero Y yo he entregado todos los trabajos, mis Todos los trabajos y tengo en todo cero Entonces yo no sé qué hacer Yo he sacado canciones en la cuarentena No se las puedo mostrar Pero en otro momento Paula se conectó recién Y estoy dando por terminada la clase Los acabo de silenciar a todos La clase se da por terminada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!